Música La Comisión de Apoyo No voy a decir nuevo Porque se reabren las puertas del puesto de salud de Jovenado ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días a ti Muy buenos días a tu amable teleaudiencia Así mismo estamos empezando de cero otra vez, ¿verdad? Un trabajo que se ha hecho anteriormente Lastimosamente anterior se cerró Pero creo que ahora es el momento de empezar otra vez Y bueno, como digo, de cero estamos empezando Porque adentro no hay nada Estamos empezando con pintura, limpieza Instalación eléctrica nueva Y prácticamente se quedan nuevas Estas cerraduras Y todo lo que estamos haciendo por el momento Y reequipar, porque tienen que reequipar de vuelta este puesto de salud, ¿no? Sí, totalmente Gracias al intendente también que nos está apoyando Ya se había instalado dos aires acondicionados nuevos También se compró la computadora Y bueno, así estamos empezando Pero si alguien nos quiere ayudar Estamos dispuestos a recibir Necesitamos todavía cinco aires acondicionados Necesitamos heladera Necesitamos escritorio Y en fin, muchas cosas Sillas Camillas Camillas Prácticamente de todo, ¿sabes? Y también en ese sentido Hemos llegado al sanatorio avientista, ¿verdad? Con el administrador Y no había dado ocho sillas Una camilla Y también un biombo Y bueno, así vamos a empezar Pero por suerte ya Estamos muy adelantados Con el tema de personal, ¿cómo van a hacer? Y bueno, ese vamos a estar Todavía hablando con el intendente Y con el consejo de salud Que está manejando Desde el policlínico Pero nosotros Pensamos primeramente Tener un clínico Una enfermera Una secretaría Y por lo menos Lo mínimo Para empezar Y una farmacia social ¿Esto sería como un apéndice Del policlínico? No 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 Directamente Este es un Un Puesto de salud municipal El otro Ya es a nivel Distrital Departamental Vamos a decir Porque Este es el único Puesto de salud Acá en el centro De gobernado Que Que anteriormente Funcionaba Y en aquel tiempo Nosotros recibíamos 600 pacientes Al mes Y eso Prácticamente Se fueron A 8 distritos Obligados Bellavista Y bueno Eso queremos Darles otra vez Oportunidad A nuestra Gente Del distrito A que se abra Otra vez Este puesto de salud Esto sería Ya hay una fecha O todavía hay mucho Por hacer Todavía No Yo personalmente Pienso que Nosotros tenemos Que ponernos En condiciones Las mínimas condiciones Para que podamos abrir Tener la farmacia Un médico Una enfermera Una secretaría Y a partir de ahí Tenemos mucho compromiso Con el sanatorio Mismo Para Recibir Otra vez Médico Pasante También Seguramente Vamos a ver Gente Que quiere Venir acá A hacer El consultorio Entonces Todo ese Trabajo Vamos a estar Organizando Y Vemos la fecha De Comienzo De Reabrir Este puesto De salud Y esto va a ayudar Muchísimo Al porniclínico Digamos que Muchas personas Van a venir acá En vez de Al porniclínico Si Por supuesto La gente Del barrio De Acá De Juernao Tiene Mucha necesidad Mucha gente Que Por gripe Hay Cosas Que Mínimas Que pueda Venir A consultar Y Y rápidamente Volver A su casa Y bueno Ese es Nuestro Deseo Y Estamos Haciendo El esfuerzo Con todos Los compañeros Y El intendente También Que nos Estaba Acompañando Muy de cerca Con el Apoyo Bueno Muchas gracias Vidal Y éxito En lo que Estaban Gracias Y Hasta Cuando V No 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 All